En orden a la comunión en su vida divina, comunión que se realiza mediante la convocación de los hombres en Cristo y esta convocación es la Iglesia. Fuera de la Iglesia no hay don de la Divina Voluntad, ¿sí? Fuera de la Iglesia no hay don de la Divina Voluntad. Si este don no viene o no está caminando dentro de la Iglesia, cuidado. Mejor separense de esas personitas que están separadas. Pero si vamos caminando con nuestra fe, vamos en un camino correcto conociendo el don de la Divina Voluntad. Entonces, bueno, para eso fuimos creados. Ahora vamos viendo. Participar de la vida divina. ¿Cuál es esta vida? ¿De qué vida estamos hablando? Estamos hablando de la vida divina. ¿Pero cuál? ¿La conocen? ¿De cuál vida estamos hablando? Vamos viendo qué nos dicen las Sagradas Escrituras en San Juan, capítulo 1. Nos habla de esta vida divina. Vamos viendo qué. En el principio era el verbo, el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio en Dios. Todas las cosas fueron hechas por él y sin él no se hizo nada. Todo cuanto ha sido hecho en él era vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos visto su gloria. Gloria como un higiénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, aquí está. ¿De cuál vida divina estamos hablando? De la vida divina. Claro, de la vida del verbo encarnado. De la vida de Jesús en nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué esa vida? ¿Por qué él es la vida divina? Porque todas las cosas fueron hechas por él y sin él no se hizo nada. Entonces, él es la vida divina actuante que yo tengo que tomar para vivir ese don precioso. El cielo desde aquí en la tierra. Que es la vida de Jesús plena en cada uno de nosotros. Por eso, todo cuanto ha sido hecho en él era vida y la vida era la luz de los hombres. Él es nuestra vida. Él es la vida divina. No hay más. Sin él somos nada. Con él todo. Sin él nada. ¿Sí? Pero ahora vamos a entender qué es esta vida. Porque no estamos hablando únicamente de momentos de santidad. Soy buena cuando estoy me implorando. Soy buena cuando estoy haciendo una caridad y luego ya ratito ya estoy peleándome por la herencia. ¿No? En mi familia. O no. Estamos hablando de una vida. Él era la vida y la vida era la luz de los hombres. Él es la vida. No estamos hablando de momentos de santidad. No estamos hablando de momentos de santidad. Sino de vida. Entonces, hasta ahorita vamos bien. ¿Verdad? Entonces, Jesús es la causa de la creación por la cual existimos. Muy bien. Ahora vamos viendo qué y quién es el verbo encarnado. Es decir, esa vida divina en que debo de participar, nos lo dicen Colosenses capítulo 1 del 15 al 20. Nos dicen, es imagen perfecta de Dios, es imagen perfecta de Dios, es decir, del Padre, del Espíritu Santo. El Padre, discurso Señor, dice, del Padre de Dios, es safer. Engendrado desde siempre. Antes de toda criatura. porque en Él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él es antes que todo y todo subsiste en Él. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, el principio, el primogénito de los muertos para que tenga la primacía sobre todas las cosas. Y flujo al Padre que en Él habitase toda la plenitud. No hay más. Aquí está, ¿no? Todo fue creado por Él, para Él. Él es antes que todo y todo subsiste en Él. ¿Qué significa esto? Que sin Jesús, sin el Verbo Encarnado, no estaríamos aquí. Que Jesús nos da nuestra verdadera existencia. Que nosotros vivimos por Él. Que nuestros respiros son gracias a Jesús. Que nuestros latidos son gracias a la vida de Jesús. Que nuestros pasos, nuestra boca, nuestras miradas, nuestras palabras, son gracias a Jesús. Porque Él es la vida que tenemos. Esa gracia que nos da el impulso de la vida, del movimiento. Él nos mueve. Y Él nos da el tiempo, los actos determinados de nuestra vida, para poderla vivir aquí en la Tierra. Es decir, nosotros no vivimos únicamente o no existimos únicamente porque el cuerpo humano es natural, que viva y la ciencia te dice que tienes un corazón que va a latir, que tienes sangre que circula y que mueve tus órganos y que si te da un paro cardíaco y para tu vida. No, no es eso. Aquí lo que nos está diciendo las Escrituras es que el impulso del corazón de nuestra vida está en Él. Que el movimiento de nuestros actos de nuestra vida está en Él. Que nosotros respiramos porque Jesús respiró aquí en la Tierra. Veamos esta grandeza. Estamos dentro de Él. Porque Él es la vida. Él es la vida. Él es mi vida. No, no es que yo tenga una vida y Jesús tenga otra, no. Él es mi vida. Pero yo no vivo la vida. Ahorita vamos para allá. ¿Sí? Bien. Entonces, Jesús es la causa de la creación. Es la causa, vamos diciéndolo en primera persona. Jesús es la causa por el cual yo fui creado. Jesús es la causa de la creación. De lograr del Padre. Es decir, toda esta belleza hermosa que vemos. esta creación esta naturaleza es porque Jesús es la causa y la creación de la obra del Padre porque tenemos un sentido de vida aquí en esa vida de Jesús Él es la finalidad de Dios tenerse a sí mismo quiere tenerse a sí mismo en nosotros porque fuimos hechos para ser habitación de Dios Él quiere poner su vida en nosotros pero dice tenerse a sí mismo pero fuera ¿qué significa fuera? que Dios es Espíritu y quiere ponerse fuera, es decir en nosotros por eso Jesús se encarnó para tener vínculos plenos de amor de gloria de correspondencia vínculos plenos con nosotros criaturas en esa correspondencia como dijo alguien por ahí ¿no? por eso fuimos creados por eso nosotros tenemos un cuerpo a imagen de Jesús para que Dios pusiera fuera y poner en nuestro centro su amor y que su amor tuviera vida bueno pues vamos viendo se nos presenta ahora el don de la divina voluntad en donde se nos dice que podemos llegar a vivir esa plenitud de vida divina pero ya se había vivido antes ¿sí? muy bien vamos viendo que nos dice el catecismo de la iglesia católica fíjense nos dice en el 375 la iglesia interpretando de manera auténtica el simbolismo del lenguaje bíblico a la luz del nuevo testamento y la tradición enseña que nuestros primeros padres Adán y Eva fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original esta gracia de la santidad original que es la que nos decía el padre en misa ¿se acuerdan? que nos preguntaron ¿cuál era esta santidad original? aquí nos dice es la participación de la vida divina es decir ¿cuál vida estamos hablando? la vida divina divina de Jesús una vida no intermitente sino una vida continua en el amor en la voluntad del padre una participación de la vida divina es decir participar de su ser poseer ese ser divino en nuestro interior para darle la completa correspondencia de amor y tener esos vínculos plenos con el padre con nuestro amado padre entonces esto quiere decir que ya se había vivido y nos lo platicaron muy bien el padre nos platicó hermana Belén nos platicó un poquito de Adán por lo que digo estoy recapitulando un poco para poder hablar después de esta pedagogía divina que es el tema que toca muy bien ahora la participación de la vida divina con el don de la divina voluntad el cielo desde aquí en la tierra vamos a hablar un poco de esto que es precisamente lo que Jesús nos deja en la oración del padre nuestro ¿se acuerdan? porque podemos nosotros imaginar bueno si Jesús vino a la tierra ¿por qué no nos habló del don de la divina voluntad? ¿por qué nos habló solamente de la vida redentora? nos habló y nos mostró y nos dio su vida como ejemplo bueno pues Jesús lo dice aún en San Juan 16 aún tengo muchas cosas que decirles pero todavía no pueden con ello pero nos deja algo para pedir para pedir al padre a través del Espíritu Santo nos deja la única oración más perfecta que la dijo Jesús con su voz ¿cuál fue? el padre nuestro ¿qué pedimos en el padre nuestro? que venga a nosotros el reino ¿cuál reino? el de la divina voluntad obrante en la criatura que se haga su voluntad aquí en la tierra pero ¿cómo se hace? en el cielo ¿sí? es decir ¿y cómo se hace en el cielo la voluntad de Dios? se hace fundidos completamente en Dios es decir la voluntad humana ya no es actuante sino impera la voluntad divina en el hombre y se vive una santidad plena de gozo y felicidad eso mismo ahora nos lo quiere dar pero a través del don de la divina voluntad ¿es posible? si somos tan miserables llegar a esa plenitud claro es como dijo la hermana de Le dice porque Dios lo quiere es posible ¿verdad? porque si por nosotros mismos jamás podemos llegar jamás bueno entonces vamos aterrizando sobre este plano original de Dios que nos habla del catecismo de la iglesia católica donde nos dice que Dios creó al mundo con esa sabiduría infinita que procede de la voluntad libre de Dios para hacernos participar de su ser de su sabiduría y su bondad y al mismo tiempo podemos ver que en el volumen 12 febrero 24 de 1919 de la obra de cielo nos habla de la creación y la finalidad el hombre él quería al hombre como una dignavitación ¿qué hace entonces esta majestad increada? crea al hombre a su imagen y semejanza y desde el fondo de su amor hace salir un respiro y con su aliento omnipotente le infunde la vida dotando al hombre de todas sus cualidades proporcionadas a criatura haciéndolo un pequeño Dios que eso también dice el catecismo de la iglesia católica que fuimos creados para que al contener esa vida divina vivamos en esa unidad con nuestro padre como esos pequeñitos dioses no por nosotros porque eso sería pues el pecado de la nieva serás como Dios ¿se acuerdan? la serpiente no sino que en nuestra nada Dios actúa todos en nosotros por eso pero entonces veamos que dice aquí crea al hombre como a su imagen y semejanza a su imagen y semejanza ¿cuál es la imagen que tenemos de Dios? claro imagen física en la humanidad de Jesús porque Jesús tiene pues un cuerpo como nosotros así que la teoría de los extraterrestres va por tierra no es más que del demonio ¿sí? sino que nosotros fuimos creados a imagen física de Jesús con dos ojos dos brazos pero también no solamente la imagen de la humanidad de Jesús y de nuestra madre sino también la imagen del alma ¿Jesús tenía alma? sí tenía alma porque era verdadero Dios y verdadero hombre entonces nosotros tenemos alma también ¿sí o no? sí bueno pues fíjense bien esa imagen del alma de Jesús también nosotros la teníamos en un principio antes de que Adán cayera porque en esa alma habitaban cuando cuando nuestro papá Dios insufló dice desde el fondo de su amor ha de salir un respiro y con su aliento omnipotente le infunde la vida ¿cuál vida? la vida divina entonces fíjense en nuestra alma está esa vida divina está esa vida que está representada por tres potencias que están en el alma tres potencias divinas Adán vivía con la plenitud de la sabiduría de Dios en él la inteligencia divina Adán vivía con la plenitud de la memoria de Dios en él ¿qué significaba? que en todo reconocía a Dios no se reconocía a sí mismo jamás decía ay me duele aquí ay ay no jamás decía ay creo que me falta esto no jamás se miraba a sí mismo sino que en todo miraba a Dios no decía ay está lloviendo me voy a mojar de aquí a mi casa no sino que decía gloria a Dios y alabanza por cada bota de Dios te alabo te adoro te bendigo Señor es decir en todo veía Dios en todo veía su voluntad nada era malo para él porque todo se movía en Dios porque reconocía a Dios por dentro y por fuera reconocía a Dios en sus pasos reconocía a Dios en sus respiros reconocía a Dios en la creación reconocía a Dios y lo amaba y le correspondía jamás se miraba a sí mismo eso hacía la imagen de su alma semejante a la de Jesús una imagen del alma que así la teníamos todos nosotros desde un principio y la semejanza en Dios ¿cuál es la semejanza en Dios? si teníamos imagen de la humanidad de Jesús e imagen del alma de Jesús es decir por dentro y por fuera ¿cuál semejanza teníamos también? porque hemos hecho esa imagen y semejanza Jesús le dice a Luisa que la semejanza era en el obrar de Dios Dios ¿qué hace? nos lo explicó la hermana Belén ¿qué hace Dios? ama crea ¿sí? bueno pues fíjense Dios quería seguir amando y creando en el hombre esa es la semejanza que íbamos a adquirir que Dios iba a seguir obrando en el hombre en el movimiento del hombre cuando el hombre reconociera a Dios y lo amara Dios iba a sacar nuevas cosas nuevos cielos nuevas tierras como nos lo dice el Apocalipsis ese canto hermoso ¿no? cielos nuevas tierras nuevas donde iremos a vivir pues era eso lo que sacaba de Adán porque seguía obrando seguía creando seguía operando no terminó su creación cuando terminó el sexto día y ahí ya Dios dijo hasta aquí no sino que crea el hombre en el sexto día porque quiere seguir creando y sacando nuevas cosas pero a través de él eso era la vida divina que contenía Adán dotado de todas sus cualidades sin embargo sabemos muy bien que esta vida divina los frutos de ese árbol de vida divina pues eran los actos de Jesús la vida divina de Jesús obrante porque Jesús se iba a encarnar y en Jesús iba a haber pasos en Papá Dios hay pasos el que vea Jesús ve al Padre solamente en Jesús porque Jesús actuaba la Trinidad y nosotros por eso existimos en los pasos de Jesús existimos en el latido de Jesús existimos en la mirada de Jesús es decir sin él somos nada y ahora les hago una pregunta ¿y lo reconocemos? no ¿verdad? no reconocemos a Jesús en nuestra vida al contrario ¿qué es lo que hacemos? solo reconocemos nuestra vida humana tristemente reconocemos nuestra vida humana reconocemos nuestras miradas de odio de rencor de venganza porque me miró así ¿o no? es que me miró así y si me miró así es porque me odio y ya formamos un rencor y un vacío de amor dentro de nosotros ¿y qué pasa con nuestros pasos? ¿reconocemos a Jesús en nuestros pasos? no al contrario utilizo mis pasos para hacer lo que yo quiero para irme de fiesta para irme al bar para emborracharme para hacer lo que yo quiero hasta cosas buenas pero sin reconocer a Jesús demás las hace Carla no las hace Jesús ¿sí o no? esa es nuestra vida es una vida sin reconocimiento de que vivimos en él ¿y qué pasa con la vida de Jesús en nosotros que nos está dando su paso? pues queda lacerada por eso Jesús sigue padeciendo sigue sufriente porque la criatura su amada criatura no lo reconoce que de él viene la vida que tenemos porque no tomamos el fruto de esa vida que es divina y no lo reconocemos ¿por qué? porque no lo hemos conocido no dice así el prólogo de San Juan vino a los suyos y los suyos no lo conocieron porque no hemos conocido esa vida divina que nos alimenta esa vida divina del cual nosotros vivimos y existimos en él por eso es momento de despertar y el don de la divina voluntad nos hace ver no una vida humana sino una vida divina a la cual somos llamados nos hace ver que ahora tenemos que mirar el origen por el cual nosotros fuimos creados porque miren esto es muy sencillo el que conoce su origen sabe para donde va si o no si cuando dicen donde está Orosi y luego me dicen de donde vienes de Guadalajara ah mira tomas el vuelo tal y luego llegas a México luego tomas otro vuelo y te vienes para acá porque le dije mi origen si o no desde donde estoy bueno pues es lo mismo si nosotros verdaderamente sabemos nuestro origen nuestro principio vamos a saber claramente hacia donde vamos y ya no vamos a estar perdidos por la vida buscando amores falsos tropezando equivocándonos de camino no ya no porque si si conozco de donde vengo si conozco para para que fui creado y si conozco el plan completo de Dios sabré hacia donde voy y con paso firme porque la maravilla de este don es que me dice camina primero por lo que le di a la iglesia que es la vida redentora una vez que vivas tú la plenitud de los sacramentos ahora sí ve conociendo la pedagogía divina hacia donde te quiero llevar hacia la consumación de la vida divina en ti para hacer una sola cosa una sola cosa una sola carne una sola voluntad un solo amor porque para eso te hice para ser uno Dios y el hombre maravilloso ¿no? por eso tenemos que ir conociendo nuestro origen y nuestro origen está no cuando yo nací porque cuando yo nací yo ya tenía desde antes un proyecto sino que mi origen comienza cuando fui pensado en el seno del padre es decir comienza en la eternidad así es esto es hermoso es bellísimo nuestro origen no viene cuando yo fui concebida así que no fuiste un accidente si naciste ay es que yo nací sin padre porque fue un accidente fue un accidente no 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 nosotros fuimos pensados desde la eternidad mi existencia ha sido ha sido desde antes que yo nací y esto porque fuimos creados en el seno del padre dice Jesús a Luisa para fecundar nuestra virtud generadora necesita nuestra divina voluntad como dominante en el parto salido de nosotros de otra manera hay peligro de que se transforme en bruto y de perder la virtud generadora de bien y si genera genera las pasiones las debilidades el vicio y esto no solo no tiene virtud de subir a nosotros más bien están condenados como partos que no nos pertenecen nosotros fuimos creados en el parto de amor divino un parto de amor divino ¿por qué? porque fuimos generados fuimos pensados en el seno del padre pero con nuestra voluntad nosotros nos convertimos ¿cómo dice ahí? en brutos fíjense desvinculados de Dios generando pasiones debilidades vicios por eso la finalidad de la creación fue dice nuestro Dios formar nuestra vida en la criatura tener nuestro campo de acción divino en ella y por eso amamos tanto que haga nuestra divina voluntad para poner a salvo nuestra vida no en nosotros pues no tenemos necesidad de ninguno somos más que suficientes a nosotros mismos sino en la criatura formar nuestra vida en la criatura ¿cuál vida? vida divina no humana sino divina Dios quiere formar su vida divina en la criatura es decir reconocer la vida divina actuante de Jesús en nosotros para glorificarlo completamente no en un momentito sino continuamente en nuestra vida pero fíjense bien lo que dice ¿con qué finalidad? porque Dios quiere tener un campo de acción en nuestra alma se quiere mover en nosotros quiere seguir creando o amando quiere tener un campo de acción porque Dios le gusta el trabajo y Dios quiere seguir creando en nosotros y amando en nosotros y luego dice por eso amamos tanto que haga nuestra divina voluntad para poner a salvo nuestra vida ¿no se les hace curioso? depende de nosotros poner a salvo la vida divina de Jesús y vamos pensando Jesús nos dio la vida Él dio su vida para salvarnos Él murió en la cruz para salvarnos ¿sí o no? ¿sí? muy bien Jesús ya nos salvó aquel que quiera tomar los sacramentos y quiera tomar el camino de la redención ya está salvado ya está salvado quien quiera tomar esa vida sacramental que nos da y nos muestra la iglesia ya tiene camino para que después de que muramos un poquito de purgatorio y a la eternidad ¿sí o no? ¿sí? bien quien no quiera tomar la salvación pues ya es otra cosa ¿verdad? ahora en la divina voluntad es al revés en la divina voluntad Jesús nos está diciendo así como yo salvé tu vida es decir yo te salvé del pecado ahora yo quiero que tú salves mi vida ¿pero cuál vida? vida divina una cosa es ser salvados y otra cosa es poseer la vida divina si ustedes se fijan yo puedo ser salvada si tomo la vida sacramental pero ese no es el único fin Jesús me quiere ahora que regrese como en el origen como Adán vivía poseyendo la plenitud es decir poseer esa vida divina en el interior salvarla salvar esa vida divina porque Jesús está esperándome a que yo posea esa vida divina para vivir de ella es una vida que me va a llevar a vivir el plan original de Dios que repetimos en el Padre nuestro vivir el cielo aquí en la tierra vivir el cielo en la tierra es vivir en una zona voluntaria en un solo amor solamente que para poder salvar su vida para poder salvar su vida que requiero la libertad de elegir porque yo me puedo quedar con la pura salvación con un buen purgatón si pero Jesús no quiere que yo tome este don a fuerzas Él quiere que yo tome este don libre consciente y voluntariamente es decir que nuestra elección sea libre en amarlo desde aquí ¿por qué? porque aquella alma que va a conocer el don y que lo quiere vivir desde aquí le va a tener que entregar todo lo que hay en su interior todo lo que hay en su interior y tú puedes decir sí señor todo y Jesús nos va a ir quitando desapegando porque quiere un vacío porque si quiere seguir creando y trabajando en nosotros pues requiere de un vacío porque Dios crea de la nada si no hay una nada en nosotros pues no puede seguir trabajando Dios por eso esto es un don libre llegar a vivir en ese estado es disponerse a que Dios trabaje nuestra alma para poder poseer esta vida y vivir de ella y bueno ¿por qué quiere esto Dios? ¿por qué desea tanto que vivamos en su divina voluntad? muy simple porque Dios quiere la compañía de la criatura Dios quiere seguir creando pero juntos unidos fundidos Jesús le dice a Luisa mi primera obra ¿cuál fue la primera obra que hizo Dios? la creación dice la hice solo pero mi segunda obra la hice en compañía de quién de María dice yo ya no quiero hacer obra solo quiero la compañía de la criatura porque quiero seguir creando amando pero siempre con ella no quiere ser un Dios solo sino quiere ser un Dios con su creación amada que somos nosotros porque quiere seguir amando creando desahogando su amor por eso dice hija mía si supieras como deseo suspiro amo la compañía de la criatura es tanto que si al crear al hombre dije no es bueno que el hombre esté solo hagamos otra criatura que lo asemeje y le haga compañía a fin de que uno forme la delicia del otro estas mismas palabras antes de crear al hombre las dije a mi amor no quiero no quiero estar solo sino quiero a la criatura en mi compañía quiero crearla para entretenerme con ella para compartir con ella todos mis contentos con su compañía me desahogaré en el amor por eso la hice a mi semejanza así que aquí está esta es la petición de un Dios que nos ha creado añora suspira nuestra compañía él sigue solo y quiere ahora nuestra compañía la fusión de la voluntad del hombre con la voluntad divina para desahogar su amor desahogar su amor porque Jesús le dice a Luisa que está como una mujer que está a punto de parir y no puede parir las mujeres que han tenido hijos y conocen esas circunstancias saben que doloroso es no poder parir y ya tener el parto casi por 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 salir a la vida imagínense Jesús dice así es mi dolor quiero desahogar quiero sacar ese amor ese parto divino y no puedo porque la criatura no me vacía no me da su voluntad no me conoce bueno ahora vamos a reconocer tres cosas haciendo una pequeña pausa aquí primero somos criaturas o sea somos seres creados por un ser superior nos queda claro ¿verdad? segundo el creador es quien tiene en sus manos la finalidad de la criatura es decir el sentido de nuestra vida si no hay más es nuestro creador quien tiene en sus manos el sentido de mi vida no es tu sentido de vida que estás buscando no, no lo es no es tu vida no es tu desorientación y a ver ahora que hago no él tiene en sus manos el sentido de tu vida el sentido de mi vida porque sabemos el origen y hacia donde vamos y tercero no pensar que nos es permitido cambiar como fuimos creados nadie puede cambiar la finalidad de la creación nadie esto es la única finalidad el único sentido y nadie aunque se oigan ideologías relativismo puro que estamos viviendo actualmente en las universidades en la ciencia en los medios de comunicación nadie puede cambiar el sentido de tu vida somos creados a imagen y semejanza de Dios hombre y mujer y fuimos creados para un plan de Dios maravilloso que nos quieren arrebatar nos quieren arrebatar nos quieren distraer y ya sabemos quién ¿verdad? el mundo la carne y el demonio por eso hay que estar atentos atentos entonces resumiendo la vida divina es existente es nuestra existencia aquí en la tierra es decir la vida es solamente esta vida humana que tengo aquí es mi única existencia no perfecto no no lo es ¿si? porque el hombre puede existir teniendo imagen de hombre pero ya no es más hombre es un sepulcro en que se pudre la vida cuando está fuera de Dios fíjense que terrible ¿si? ¿cómo nos sentimos en nuestro interior? por eso la vida no comienza con la existencia aquí sino que ni no se acaba cuando el cuerpo tiene fin sino que somos hechos para la eternidad porque fuimos pensados desde la eternidad y vamos camino hacia esa eternidad vivimos la eternidad desde aquí en la tierra eso es lo que nos invita en donde la divina voluntad a vivir la eternidad desde aquí en la tierra ese cielo divino desde aquí a darle una continuidad en nuestra vida desde aquí en la tierra porque nuestra existencia no comenzó aquí sino desde que papá Dios nos pensó como dicen en los libros en los volúmenes de cielo papá Dios nos pensó individualmente no en masa cuando Dios cuando Dios pensó a la humanidad no la pensó en masa sino dice pensé a cada uno de ustedes por su nombre se imaginan que belleza nos pensó y nos creó y nos espera por eso Jesús le dice a Luisa bueno aquí Luisa dice continúo mi abandono en el querer divino y girando en él mi pobre mente se ha transportado al Edén en el momento en el cual Dios estaba formando la naturaleza del hombre antes de infundirle el alma fíjense primero formó nos dice en las sagradas escrituras de barro formó el cuerpecito del hombre ¿verdad? dice antes de infundirle el alma fíjense bien ahí está imagínense todos ¿no? que está papá Dios formando con sus dedos divinos nuestro nuestra humanidad dice y pensando en el gran amor con el cual el supremo creador formaba el cuerpo humano y que antes de que Adán existiese al formar su cuerpo lo amaba con amor de padre que ama su parto todavía no le ponía el alma fíjense que que hermosura conocer esto ¿no? que a cada uno nos forma nuestra humanidad y nosotros que decimos ay que gorda estoy que fea mira mis ojos y papá Dios vean vean pensando en el gran amor con el cual el supremo creador formaba el cuerpo humano y que antes de que Adán existiese al formar su cuerpo lo amaba con amor de padre que ama su parto y que no existiendo aún la vida del alma de Adán no le correspondía con su amor porque todavía no existía el alma de Adán y no podía ese aliento de vida corresponderle pero ya desde antes nos amaba ¿no se les hace eso maravilloso? el desahogo de nuestro padre que nos creó y con sus manos nos tocó para formar nuestro cuerpo porque ahí iba a ser su habitación y por lo tanto el amor divino quedaba aislado sin la compañía del amor de su criatura por eso Dios le insufla la vida le insufla la vida para ponerlo en ese plan ¿y cuál es ese plan? la creamos porque queremos tener que hacer con ella la creamos porque queremos estar juntos obrar juntos felicitarnos y amarnos juntos nuestra finalidad no era tenerla lejos no sino junta y fundida con nosotros y para tenerla absorbida le dábamos nuestro acto creante y obrante el cual conforme creaba las cosas así formaba sus zonas de amor y abría venas de felicidad en la criatura de modo que debía sentir dentro de sí no sólo nuestra voluntad nuestra vida palpitante y obrante sino el océano de nuestras alegrías y felicidad tanto de sentirse el paraíso en su alma o seños de amor la vida palpitante de todo un Dios dentro del alma que no la reconocemos porque nos seguimos mirando a nosotros mismos no reconocemos el pálpito de amor en esta hermosa lluvia en la hierba que crece en el circular de nuestra sangre continuo en nuestro respiro cuando respiramos ese aliento de vida de Dios continuo tenemos una vida tan autómata rutinaria vacía fría y ahí está esa vida palpitante esperándonos porque vivimos dentro de ella no había está fuera de la vida de Dios estamos dentro de ella pero no lo reconocemos por eso esa vida sigue y nos está esperando a que se cumpla ese plan divino y cómo se va a cumplir ese plan divino cuando reconozcamos que Dios ha puesto dentro de nosotros el segundo centro de su amor porque el primer centro de su amor ¿cuál es? la Trinidad ya nos lo explicaron anteriormente como el Padre ama al Hijo y en ese amor al Hijo se genera el Espíritu Santo en ese vínculo de amor porque este es el centro de amor porque Dios es amor y vive amando y nosotros somos el segundo centro de su amor porque ahí puso su amor divino puso la Trinidad en nuestra alma puso sus potencias de amor hija mía la creación del hombre fue el centro donde nuestro Fiat y nuestro amor se instalaron para tener ahí su sede perene ¿qué significa su sede perene? su habituación continua continua ¿qué significa esto? desde antes de nacer cuando nosotros nacimos continuamente darle esa correspondencia de amor hasta después que ya termina nuestra vida aquí le seguimos amando es una continuidad perene el pálpito de Dios no termina cuando nosotros llegamos aquí ahora nosotros nos toca corresponderle perenemente en ese pálpito unirnos a ese pálpito divino y esto fíjense bien que hermoso dice nuestro ser divino tenía todo dentro de nosotros el centro de nuestro amor y el desarrollo de la vida de nuestro querer con crear al hombre quiso formar el segundo centro de nuestro amor para hacer que nuestro fía pudiese desarrollar las vidas humanas con su imperio y dominio como hacía en nuestro ser supremo vidas humanas por eso hija mía te recomiendo que sepas reconocer y conservar en ti las instalaciones de nuestro amor y la vida obrante de nuestro fía y sentirás los prodigios de la continua creación y nuestro amor desbordante que ahogándote de amor no sentirás otra cosa que amor y voluntad mía esto es ¿cuántos vacíos de amor hay en nuestro interior? ¿verdad? muchos muchas heridas heridas del pasado y que ya vienen los psicólogos y hay que trabajar el niño interior y que hay que apapacharse y le das un abrazo y bueno tantas cosas que hacen y siguen las heridas ¿o no? ¿siguen las heridas? psicológicamente a lo mejor te ayuda te ayuda un poco pero sigue la herida no se va ¿y por qué no se va? porque no hemos reconocido en nosotros la instalación del amor divino porque no hemos sabido amar con amor divino porque no hemos reconocido en nosotros la vida la vida de Jesús su pasión en nosotros que fue no fue más que desahogo de amor y no podemos vivir de ese fruto por eso tenemos ojos y no vemos tenemos boca y no sabemos qué hablar tenemos oídos y no escuchamos porque no conocemos esa vida palpitante estamos ciegos y seguimos viviendo de ese amor humano amor humano que llega a esa codependencia a esa falta de amor a esa buscarse a sí mismo por eso bueno pues aquí hay una pequeña actividad que no sé si nos dé el tiempo pero es una cita más que una actividad es una cita y en esta cita pues yo los invito a a reflexionar un poquito en ese momento de su vida imagínense que ya están en el último acto de su vida ya les queda poquito para poder terminar su vida aquí o vida humana estamos hablando de vida humana y están en el momento en que se van a ver cara a cara con nuestro Señor cara a cara ¿sí? ok bueno Luisa vivió algo así que le llaman como ese despertar de conciencia donde vamos a empezar a ver todas nuestras miserias ¿no? porque cuando veamos a Dios cara a cara pues nos vamos a dar cuenta de lo que verdaderamente hay en nuestro interior si hubo vida divina o meramente vida humana nuestro pango bueno vamos a leer esta cita y nos vamos a poner en el lugar de Luisa ¿sí? imaginando que son estos últimos momentos de nuestra vida dice esta mañana mi adorable Jesús ha venido en medio de una luz y mirándome como si penetrara por todos lados tanto que me sentía aniquilada me ha dicho ¿quién soy yo? ¿y quién eres tú? estas palabras me penetraban hasta la médula de los huesos y descubría la infinita distancia que hay entre el infinito y el finito entre el todo y la nada y no solo eso sino que descubría también la malicia de esta nada y el modo como se había enfancado me parecía como un pez que nada en las aguas así mi alma nadaba en la podredumbre en los gusanos y en tantas otras aptas solamente para dar horror a la vista oh Dios que vista tan abominable mi alma quería huir de la vista de Dios tres veces santo pero con otras dos palabras me ato ¿cuál es mi amor hacia ti? ¿cuál es tu correspondencia hacia mí? ahora mientras la primera palabra habría querido huir espantada por su presencia la segunda palabra ¿cuál es mi amor hacia ti? me he encontrado abismada atada por todas partes por su amor así que mi existencia era un producto de su amor y si este amor cesaba yo no existía más entonces me parecía que los latidos del corazón la inteligencia y hasta el respiro eran todos una reproducción de su amor yo nadaba en él y aún el querer huir me parecía imposible porque su amor me circundaba por todos lados mi amor me parecía como una gotita de agua arrojada en el mar que desaparece y no se puede distinguir más bueno pues aquí está nuestro juicio final este es estas son las preguntas ¿cuál es mi amor hacia ti? ¿cuál es tu correspondencia hacia mí? ¿quién soy yo y quién eres tú? ¿cómo se vería nuestra alma si ya fuera el último acto de nuestra vida? como la vio Luisa Luisa bien santita miren ¿cómo vio su alma? bien enfangada ¿verdad? ¿pero qué vio Luisa? no solamente vio su alma sino vio que ella era producto su existencia era producto ¿de qué? del amor de Dios y que si Dios dejaba de amarnos ¿qué pasaría? ya desapareceríamos es decir vivimos a pesar de nuestro fango ¿pero qué es lo que está mendigando Dios? una gotita de nuestro amor es decir un reconocimiento una fusión porque fíjense esta gotita de amor ¿en dónde se fundió? en el mar de su amor si nuestra gotita de amor continua en cada día en cada acto no se funda en el mar de su amor si no nos hundimos a esa vida divina nuestra alma seguirá conteniendo el fango ¿ven cómo es importante empezar a entrar en el orden de Dios? la iglesia nos muestra estos primeros pasos que tenemos que dar para vivir la salvación pero si yo quiero vivir esa vida divina desde aquí en la tierra necesito empezar a conocer la pedagogía de cielo que me muestra en los 36 volúmenes bueno el padre dijo ¿cuántos libros dijo mi hija? ¿por qué? porque bueno está el libro de la pasión el libro de la reina las cartas de Luisa ¿verdad? pero la obra de cielo contiene los 36 volúmenes el acto de Dios siempre es presente bueno como estoy contento por haberte manifestado tantas verdades sobre mi querer divino Jesús le dice a Luisa todas mis verdades que te he dicho sobre él son escaleras que sirven a ti para subir en los actos de mi eterno querer para encontrar en acto primero en el primer acto en el primer acto nuestro que tiene virtud de ser siempre presente y darnos la alegría la felicidad de la correspondencia de tu amor y nos sirven y nos sirven a nosotros para descender hacia ti para buscar la compañía de aquella por la cual obrábamos y amábamos tanto así que estas son las verdades de cielo aquí están ¿qué dice que estas verdades que son? son escaleras escaleras que nos sirven para subir hacia dónde? hacia la vida divina aquí está queremos ir más allá de ser salvados queremos vivir el cielo en la tierra bueno pues comencemos con la pedagogía de cielo porque son escaleras es decir escaleras que nos van a ayudar a vivir el eterno querer de Dios y para que Dios pueda gozarse en la criatura así que bueno vamos pensando esto la voy más a prisa porque sé que ya el tiempo a premio bueno pues reconociendo ese amor del Padre vamos a a leer estas estas palabritas que sintetizan lo que hemos platicado para seguir no sé si tenga más tiempo pero que la hay que sí como gusten pero bueno que les parece si antes leemos esto les parece bien vamos reconociendo en estas pequeñas palabras lo que acabamos de decir es el amor del Padre la divina voluntad todos dicen el amor del Padre desahogando su amor quiso crearme a semejanza de Jesús quiso elevarme ya nos amabas desde antes de nacer fuimos creados para vivir vida divina fuimos formados por tus manos celestiales participa en tu vida tu divina voluntad amén bueno hasta aquí vamos bien dudas comentarios o sigo sigo muy bien bueno para entrar a comprender la pedagogía divina porque era muy importante empezar a ubicarnos en el amor del Padre que espera de nosotros como fuimos creados para poder entender hacia donde vamos sabemos sabemos muy bien lo que ya nos platicó el Padre lo que ya nos platicó la hermana Belén que Adán cae pierde esta vida divina y pues viene ahora quien rescate verdad porque perdimos todo cuando Adán cayó nos quita la oportunidad de vivir esta vida divina y quedamos viviendo con una vida humana una vida que fácil caemos que somos débiles como somos como dice San Pablo esas vasijas de barro que contenemos esa vida divina que está aquí adentro porque está nuestra alma pero vasijas de barro es decir que nos roban nos roban a Jesús porque somos débiles por la caída de Adán Adán sintió le dice Jesús a Luisa este desgarro tan doloroso y a pesar de todo cayó en el avenito de su voluntad que no le dio más paz ni a él ni a sus descendientes no le dio más paz quienes viven sin paz a cada ratito se nos va la paz ¿verdad? por alguna otra cosa una enfermedad una situación familiar la economía el futuro el pasado la culpa dice no le dio la paz ni a él ni a sus descendientes luego le dicen en el volumen 24 le dicen cuánto se sustrajo de él Adán perdón Adán perdió al revelador ¿se fijan? perdió al revelador es decir esas potencias del alma quedaron obstaculizadas ya Dios no le revelaba más no le hacía conocer más lo desconoció porque quedaron bloqueadas esas potencias y por eso no sabe cuánto lo amamos por eso no se acuerda todo lo que el amor del Padre desahogó cuando lo creó y todo lo que hicimos por él al crearlo por eso sentimos un amor irresistible que nuestro fía venga a reinar como en el cielo así en la tierra la petición del Padre nuestro a fin de que después de tantos años de silencio y de secretos de desahogo a sus llamas y regrese a hacerla de revelador de la creación porque poco se conoce de todo lo que hicimos al crear al hombre cuántas sorpresas tiene por decir cuántas alegrías y felicidad por comunicar y aquí está Dios quiere que volvamos por eso el Padre Eterno nos dice el Catecismo de la Iglesia decidió elevar a los hombres porque Adán cayó en el laberinto de su voluntad lo más bajo que podemos caer no es el infierno es en el laberinto de nuestra voluntad porque ahí vamos a encontrar el infierno cuando hacemos lo que nos pega la gana decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina a la cual llama a todos los hombres en Jesús en su Hijo y por eso dispuso convocar a los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia por eso Luisa Picarreta nunca estuvo fuera del acompañamiento de los sacerdotes siempre tuvo confesores siempre estuvo con la Santa Misa en su cuartito que le dio el Papa León XIII ese permiso de que la Santa Misa la oficiaron ahí en aquel tiempo que era más difícil que fuera en otro lugar que no fuera en la iglesia en un templo perdón entonces si Luisa no se apartó nada más de la iglesia nosotros debemos de caminar de la mano de la iglesia porque ahí es donde el don va a hacer resurgir a nuestra iglesia y resucitar la gloriosa porque este es el plano original de Dios entonces la pedagogía divina consta de dos caminos el camino que ha trazado a través de la historia de la salvación para poder llevarnos a ese origen que es lo que nos platicó la hermana Belén con los tres fíats si recuerdan si que bueno en esta tablita que es una tablita que la hace el padre Pablo Martín Zangiau es una tablita muy ilustrativa que nos muestra el proceso de como el hombre fue creado para vivir la divina voluntad después que viene viene la creación en la creación de los ángeles y sabemos muy bien quien no acepta el plan de Dios fue Luzbel este ángel bello que después se transforma en Lucifer porque le dijo a Dios yo no estoy de acuerdo con tu plan yo no quiero servir a los hombres en ese yo no como ellos van a ser más que yo entonces que dijo no te serviré y que sucede después viene la seducción de la serpiente del Edén el hombre cae y la voluntad humana se separa de la voluntad divina hay una separación el pecado a través de la desobediencia y que viene viene una la pedagogía de Dios es decir va a empezar a llevar al hombre a darle instrucción porque una pedagogía lleva una instrucción si va a empezar a darle sus mensajitos ese conocimiento para que el hombre vaya aprendiendo conociendo y a través de la historia vamos a ir viendo que en el antiguo testamento todos los que trabajaron en el antiguo testamento eran siervos servidores porque trabajaron por la venida del mesías por Cristo para que viniera un salvador y claro la voluntad humana se hace ver en las escrituras si o no en el antiguo testamento como se ve a la criatura rebelde si que David por ejemplo elegido para una gran misión dentro de su dinastía cae se arrepiente es decir vemos la voluntad humana en todo el antiguo testamento y como Dios participa para poder rescatarlo y llevarlo hacia el plan divino en el antiguo testamento se da la ley la ley de Dios para que el hombre vaya asimilándola vaya preparándose para esa venida que viene viene Jesús Cristo Redentor y claro nos trae los sacramentos nos trae su vida la vida de Jesús de la cual nosotros solo aprendemos el ejemplo de Jesús y el da a conocer hilos de lo que hace su divina voluntad es decir la vida divina que Dios que Jesús tiene en modo continuo con el Padre y se manifiesta a través de milagros a través de pero la vida ejemplar de Jesús la toma la Santa Iglesia para darnos los sacramentos y para poder entrar al proyecto de la salvación sin embargo aquí como dice San Pablo somos hijos adoptivos ¿por qué somos hijos adoptivos? bueno se nos imprime el bautismo el bautismo nos injerta la vida divina nos devuelve esa reconciliación con Dios pero cuando la criatura empieza a tener conciencia de sí misma continúa viviendo con su voluntad aunque con la oportunidad de seguir caminando en la gracia de Dios ¿qué viene aquí? bueno aprendimos una vida con Cristo que nos muestra los evangelios que es la vida exterior de Jesús en la destra de Jesús y ahora Jesús nos da su vida interior aquí aprendimos el ejemplo de la vida exterior de la misericordia de Dios y aquí nos da a conocer en el don de la divina voluntad la vida interior de Jesús y la vida interior de Jesús no la hemos conocido plenamente en esa vida interior Jesús nos reconcilió a todos con el Padre en esa vida interior Jesús nos salvó a todos en esa vida interior Jesús vivió una vida continua de su voluntad humana fusionada a la voluntad divina del Padre entonces este es el momento en que esa vida divina que vivió Jesús aquí en la tierra y que Él nos tomó a todos y nos hizo perfectos ante el Padre nos restituyó nuestra vida este es el momento en que ahora a partir de los escritos de la divina voluntad Jesús nos dice cómo alcanzar la perfección de esa vida divina no por nosotros porque nosotros no podemos alcanzar esa vida del cielo somos demasiado miserables sino por Dios por Dios mismo y nos dice a nosotros cómo empezar a disponernos a que Dios trabaje dentro de nosotros y se fijan aquí que hermoso ahora la voluntad humana ya no está separada de la divina sino se fusiona y se funde en la unidad de un solo querer fiar dice el Hijo Jesucristo junto con el Padre así dirán los hijos del Reino bueno esto es la parte de la historia pero ahora qué sucede de aquí en adelante cuál es la pedagogía que contienen estos libros bueno para poder adquirir esta vida divina es muy importante que reconozcamos lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica ¿quién es la vida divina? Jesús la vida divina que vamos a vivir de Jesús es la vida interior de Jesús ¿sí? sin dejar la vida exterior claro de los ejemplos de la misericordia del amor hacia nuestros hermanos pero fíjense bien esta vida divina vamos a explicarla así si yo voy a vivir la vida divina de Jesús primero tengo que entender que Jesús era verdadero dios pero también era verdadero hombre ¿qué hacía que Jesús fuera verdadero dios? que él por su naturaleza divina tenía la divina voluntad la voluntad divina ¿qué hacía que fuera verdadero hombre? hijo de María bueno hijo de María pero también tenía voluntad humana ¿sí? también tenía un querer así como nosotros todos tenemos una voluntad humana ¿verdad? nada más dense cuenta nos vamos a dar cuenta que tenemos una voluntad humana díganme ahorita ¿qué es lo que quieren? tomar agua irse al baño café ahí está ¿tenemos un querer? ¿sí o no? ah bueno pues ese querer es por nuestra voluntad ¿sí? todo lo que queremos es por nuestra voluntad humana ¿sí o no? ¿sí? bueno pues la voluntad divina también tiene un querer Dios tiene un querer y el querer de Dios es que nos fusionemos para poder vivir vida divina ¿sí? ahora fíjense bien ¿cómo estaba la voluntad humana de Jesús el querer humano de Jesús y cómo vivía con el querer divino? pues si poseía las dos voluntades ¿cómo está eso? divina subordinada la voluntad humana exacto Cristo posee dos voluntades dos operaciones naturales divinas humanas no opuestas aquí está la clave sino cooperantes de forma que el verbo hecho carne en su obediencia al Padre ha querido humanamente todo lo que ha decidido divinamente con el Padre y el Espíritu Santo para nuestra salvación ¿cómo estaban estas dos voluntades? cooperantes ¿sí? cooperantes es decir lo que quería papá Dios lo quería Jesús si Jesús hubiera hecho su propia voluntad ¿qué hubiera dicho? ah no yo no voy a morir en la cruz pues ¿qué crees? si yo soy Dios ¿verdad? voluntades cooperantes todo lo que el Padre quería el Hijo lo quería pero eso lo vivió un ratito Jesús toda su vida toda su vida paso a paso respiro a respiro latido a latido comida que comía Jesús cuando se vestía todo era siempre en la voluntad de Padre no solamente en las cosas fuertes sino siempre acto por acto porque esto es una vida ¿podremos vivir así nosotros? está difícil ¿verdad? pues fíjense lo que dice el cardecismo todo lo que Cristo vivió hace que lo podamos vivir en él y que él lo viva en nosotros ¿qué tal? el cardecismo lo dice es decreto como dijo el Padre ¿sí? entonces sí se puede pero no podemos solos tiene que haber un don para que podamos vivir la misma vida de Jesús en nosotros esa vida divina porque Jesús sabe solos no pueden es como dijo el Padre ¿ustedes creen que cuando Jesús dijo sean santos como el Padre Santo pues se estaba burlando de nosotros porque sabía que no podíamos llegar a esa santidad? no porque sabía que había un camino un camino de santidad un camino que nos va a llevar a esto a revestirnos de la vida de Cristo no solamente en el ejemplo sino como lo vivió por dentro en su pensamiento como lo hacía acto por acto Jesús no perdió contacto con el Padre en ningún momento lo amó hasta el extremo y fue una fusión de amor tan suprema que nos abrazó a todos bueno pues es esto Jesús es mi vida divina interior que tengo que vivir es vivir el cielo en la tierra yo soy la tierra porque tengo humanidad y Jesús que tiene su divinidad es el cielo que voy a poseer desde aquí pero en esa vida interior vida plena fruto completo ¿si? bien y para completar esta idea vean que cinta tan bella dice era propiamente el interior del hombre lo que tenía más necesidad de ser rehecho ¿si o no? ¿qué hay en el interior de nuestro corazón? porque podemos vestirnos nosotros muy santamente podemos hacer obras de caridad muy grandes ¿si? podemos hacer cosas muy bellas podemos hacer oraciones ¡uf! pero ¿qué hay en nuestro interior? pues fíjense cuando Jesús vino aquí a la tierra era el interior del hombre lo que tenía más necesidad de ser rehecho reordenado más que el exterior y debiendo hacerlo más parecía que dejaba de hacerlo menos mientras que era origen del bien externo y del interno sin embargo aparentemente parecía que no hacía obras grandes y estrepitosas la voluntad tanto que los mismos santos han dado de ellos aparentemente más haciendo cosas esta es tu tarea hija mía fascinarme vincularme tanto con tu interior todo reordenado en el supremo querer para transportarlo del cielo a la tierra a fin de que sea conocido y tenga vida como en el cielo así en la tierra de todo lo demás no te des ni un pensamiento quien debe hacerlo más no es necesario que haga lo menos más bien así se da el campo a que los demás hagan lo menos para dar a todos el trabajo yo sé cuándo es necesario el tiempo el lugar las personas cuándo debo hacer conocer aún con prodigios externos mis obras más grandes tú sigues siempre el vuelo en mi querer llenando cielo y tierra para fascinarme tanto que no pueda resistir a ser el más grande milagro que mi querer reine en medio de las criaturas así que bueno ¿qué es lo más grande para Dios? un acto interno pero continuado más que lo que podamos hacer externamente lo que más le importa a Jesús es nuestro interior ¿y cómo está nuestro pensamiento? como la loca en la casa ¿verdad? sí pensando en mil cosas menos en Jesús ¿por qué? porque no sabemos cómo vincular nuestros pensamientos continuamente con Él no sabemos cómo vincularlo cuando nosotros pensamos que tenemos un problema no sabemos cómo vincular nuestros pensamientos cuando pensamos que tenemos una enfermedad por eso viene esta pedagogía de amor donde ya solamente voy a presentar ya para terminar el orden de los libros ¿sí? y espérenme ahí está que nos va a mostrar esta pedagogía hermosa del volumen uno al diez del volumen uno al diez ¿sí? nos va a ayudar primeramente nos va a llevar Jesús porque se trata se trata de esto ¿sí? Jesús nos va a ir llevando de los modos humanos de vida a los modos divinos y vamos a ir pasando de volumen en volumen que primero vamos a aprender a imitar la vida de Jesús por dentro y por fuera a uniformarnos a su obediencia a uniformarnos para desapegarnos de todo y ahí vamos sanando y vamos viviendo nuestro purgatorio aquí en la tierra para llegar a vivir la unión transformante de voluntad no se trata solamente de una unión momentánea ¿no? sino una unión que vivieron muchos santos místicos ¿sí? pero esta unión no nos vamos a quedar en la unión sino ahora Jesús quiere que vayamos hacia la consumación todo Dios todo el querer de Dios en nosotros es decir este es el plus que nos da ¿sí? pero el libro de cielo junto con las enseñanzas de nuestra fe nos van llevando de la mano hacia estos grados hermosísimos aprender a imitar a Jesús aprender a vivir a Jesús por dentro y por fuera y aprender a vivir y a obrar en la divina voluntad y esto es maravilloso porque es un proceso de amor muy bonito y ahora sí ya nada más de volumen del 1 al 10 nos va a ir ejercitando en la práctica de las virtudes en la santidad humana que es lo que vamos a ver mañana vamos a ver un poquito sobre la serie del vivir sobre la grandeza le va explicando a Luisa que es esto de vivir en la divina voluntad pero le va enseñando como purificar su interior en el volumen 11 se le llama el volumen del cambio porque aquí va comenzando a darle la doctrina del cielo como empezar a orar en modo divino como empezar a entender la vida del cielo el volumen 12 es muy particular porque aquí se va a definir cuál es la misión de Luisa y sobre todo va a empezar a hablarle Jesús de estos tres fiat de estas edades y las tres renovaciones que va teniendo la historia de la humanidad de la salvación hasta poder llegar a vivir el reino y del volumen del 12 al 24 todo esto es un compendio de las verdades de cielo es como la doctrina de cielo lo que tenemos que entender como un lenguaje un lenguaje divino por eso a muchos no se comprende la primera porque todo esto es un entrenamiento de cielo hasta poder entender como el alma debe fusionarse con la vida divina y los últimos volúmenes son hermosos porque es como vive el alma fundida en Jesús bueno Jesús quiere que lo leamos en orden porque Dios es orden yo no puedo decir ah no voy a leer el de Ternes para ver cuál es el final no no es una novela que lo hayan pensado no esto es una pedagogía es orden la pedagogía es paso uno paso dos paso tres para llegar al amén Jesús así nos va a ir llevando y tenemos que masticarlo de una forma tan 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 deliciosa a su ritmo pero siempre estar leyendo poquito poquito diario si dejamos de leer Jesús dice corremos el riesgo de que nos dé anemia y los que tienen anemia pues no comen ¿verdad? esto es continuo 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 alimentar para empezar a vivirlo para empezar a reflexionar y otra cosa y otra cosa más para terminar dice solamente el alma que esté dispuesta a vivirlo entenderá quien empiece a tomar el libro y empieza a dudar y decir ay no no ay Luisa no no que romántica ay no 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 va a entender nada disposición disposición creerle a Jesús saber que esto es vida de cielo esto ha sido ya aprobado esto ha sido ya tiene el niquidosta tiene o sea con mucha confianza acercarse no tengamos miedo Jesús nos va a hacer descubrir muchas cosas con esto pero estos monstruos que nos va a hacer descubrir como se los descubrió a Luisa es el primer paso conocerte a ti mismo frente a Dios para después tomar la decisión y disponerte a lo más grande bueno pues con esto termino hay unas poquitas más a lo mejor mañana este pero creo que es lo esencial para poder comprender esta pedagogía divina y para que nos dispongamos a seguir en este retiro y a descubrir más cosas bellas gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo ven divina voluntad ven a hernar en nosotros aplausos 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 y al Espíritu Santo